Centro de Belleza Roan en el Rosmil son los encargados de que mi pelo luzca bello y radiante todas las semanas para lucírselo a todos ustedes en pantalla los contactos haga su cita en el Centro de Belleza Roan en el Rosmil óptica Isa señores óptica Isa si usted al igual que yo necesita lentes vaya a óptica Isa eso que ustedes están viendo en pantalla es un certificado de descuento por el valor de dos mil pesos tírele una foto y váyase a óptica Isa de la avenida independencia dígale que usted es fiel televidente de nuestro espacio si te ves con Hilda Pichardo y sin mucho bla 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 automáticamente le van a aplicar un descuento de dos mil pesos en sus lentes de recetados óptica Isa de la independencia Manuel pero tú te ves muy bien tú luce tú luce un cuerpo así como fitness esbelto no lo que pasa es que yo voy a fiero fitness en la avenida Isabel a guiar pero yo también voy pero a Villa ahora me encanta la zumba allá tenemos todos tipos de máquinas tenemos aeróbicos entrenadores personalizados una supervisión cuando tú a la hora de tú hacer tus ejercicios pues siempre hay un personal pendiente a ti para que tú hagas los ejercicios porque no es solo hacer el ejercicio es saberlo hacer saberlo hacer y con una supervisión ahí dedicada para ti para que hagas esos ejercicios y no te vayas a lesionar así que fiero fitness en la avenida Isabel a guiar y en Villa ahora así que allá nos vemos Manuel Manuel mira yo te voy a hacer la siguiente recomendación el día que tú tengas un bautismo un junte familiar un cumpleaños que a ti se te ve que tú gasta en los cumpleaños pues en pantalla los contactos de de iris antojitos de iris antojitos ahí usted puede conseguir todo tipo de picadera salada pero también postre desayuno personalizado cuando tú quieras sorprender esa chica pues tú llamas con el que el número llama a marta en de iris antojitos tienen servicio a domicilio y yo te apuesto a ti que si es un sí que tú quieres con ese desayuno personalizado y ese postre que tú demandes a esa chica de una vez te va a dar el sí ese sí es garantizado ya lo sabe te lo garantizo y son riquísimos a mí me encantan y lástima que tú no estabas aquí cuando hemos tenido la oportunidad de degustar en el estudio estas picaderas de de iris antojitos en pantalla los contactos bien señores y como les prometimos al principio de nuestro espacio ahora es el turno de cómo les digo del amor de la reconciliación de las cosas buenas claro el tema que tuvimos anteriormente fue interesante porque fue de salud pero ahora vamos a hablar de flores vamos a hablar vamos a darle los trucos a todos aquellos televidentes que estén guapo con las novia que estén guapo con las esposas de todo un poco pero antes de yo quiero presentar mi segundo invitado porque como que ya me estoy estoy hablando mucho verdad y es momento de presentar ahí sasa no que es un joven emprendedor una gran un gran ser humano un gran profesional con una visión ya ustedes saben donde puso el ojo puso la bala mi amor brisa mi amor bienvenido a nuestro espacio que feliz que contenta estoy de que esté con nosotros para mí es un placer un honor de estar en tu programa le mando un saludo especial a tus seguidores a los televidentes de tu programa que es de óyeme de esta entrevista en adelante se me se van a sumar porque tú eres un duro oíste si eres un duro si tratamos de marcar siempre la diferencia y de hacer las cosas bien porque siempre ha dicho que marcando la diferencia llega siempre al éxito excelente claro y por eso pues ahora veo porque el nombre y sa floritería único de mí escuchen ese nombre señores único de mí así lo pueden seguir en sus redes sociales es la floritería de nuestro amigo isaac con quien vamos a hablar vamos a hablar porque por ahí viene el catorce de febrero y cuáles son cuál es la tendencia de los arreglos florales para esta fecha bueno y la tenemos una oferta óyeme espectacular hilda una oferta espectacular tenemos para el catorce tenemos un especial de baúles de cajas personalizadas de arreglos personalizados ahí están en pantalla verdad están en pantalla claro que si ahí vemos en pantalla esos baúles así que señores de inmediato anótense porque para que no se agoten los pedidos le hago un llamado a todos mis clientes que adoro que amo a mis seguidores de la página de instagram vamos a cerrar lo que será los pedidos a partir de las a partir del día 11 ya los pedidos van a estar cerrados porque ya estamos prácticamente abarrotado full tenemos mucho trabajo la gente de eeuu no han se han votado la bola por la ventana ahora es que tu trabajo tienes una trayectoria tu trabajo habla por ti cuatro años muy profesional en lo que hace y por eso pues la gente a la gente le gusta lo bueno sino realmente el público que tengo yo lo puedo decir es un público fino excelente es un público delicado delicado que realmente de que independientemente de las flores tan por ejemplo cara ellos no importa no preguntan prensa no preguntan prensa no preguntan prensa dicen óyeme yo quiero eso ahora bien déjame hacerte una pregunta isa por ejemplo mi amigo carlos el doctor carlos polanco que está en nuestro estudio si quieres sorprender a su esposa que tipo de flores tú le podrías recomendar bueno yo le puedo le puedo recomendar al doctor que le haga porque yo siempre la gente porque no se imagina hilda el significado de una flor una flor no se imagina lo que significa una flor una flor tiene tanta tanta tanto poder para que las personas que aún por ejemplo están divorciados están dejados que tienen problemas una flor cambia todo y yo te digo la verdad yo le puedo recomendar al doctor que un detalle de un baúl un detalle de un arreglo personalizado es estilo corazón rompe el corazón de cualquier mujer de verdad que sí entre meses el corazón claro claro que si cualquier conquista ese día se concretiza así mismo un arreglo floral de 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 isa floristería si no tú sabes que ahora para el catorce vamos a poner en pantalla en lo que estamos dialogando en pantalla los contactos para que los televidentes de inmediato hagan sus pedidos mientras nosotros seguimos dialogando es muy interesante esta conversación porque muchas veces especialmente a los hombres hay que orientarlo porque a veces se pierden a veces se creen que con un pica pollo y una cerveza van a conquistar la mujer si tú supiera hilda que realmente el público que tengo son más hombres que mujeres más hombres que sí sí te digo realmente sí porque siempre ellos tienen un problema con la novia con la otra y siempre con la amiguita no diga la otra ellos saben ellos saben y te digo yo me llaman y esa oye me estoy caliente quiero que tú me mande un arreglo bellísimo porque tú mismo eres que que le da el servicio personalizado que bien que tú haces eso porque a la gente le gusta el cliente le gusta que el dueño le ponga atención No, Hilda, y yo te puedo decir algo. Para mí, mis clientes son prioridad. Yo amo a mis clientes, yo trato de darle lo mejor. Mis colegas me dicen, cuando va un cliente al negocio, ellos dicen, es muy difícil que ese cliente salga porque cuando usted lo atiende, ya, ya, está cogido. Porque yo siempre digo, Hilda, que para mí el cliente es valioso. Porque yo entiendo que después de Dios, nosotros los comerciantes vivimos del cliente. Y yo digo que nosotros como comerciantes tenemos que dar un buen servicio, tenemos que marcar la diferencia y eso pasa con nosotros. Tratamos siempre de marcar la diferencia, de verdad que sí. Y nada, para mí ellos son mi prioridad. Me llama la atención que dijiste que la mayoría de tus clientes son hombres. Ahora bien, ¿se dan los casos de una mujer llamar a tu floristería, Isaac, quiero mandarle un arreglo floral a mi novio o a un chico para que me gusta, que me cae bien o un anónimo? Dime. Hilda, es increíble. Hilda, yo tengo catorce pedidos, son cinco de los países fuera del país y cinco de aquí. Y los otros son de España. Ajá. Hilda, esas mujeres ya me pidieron todo lo que le voy a poner a ese arreglo. Claro, está en ese arreglo que es para los caballeros. Atención, doctor. Claro que sí. Claro que sí. Esos le ponemos siempre rosas azules, amarilla y blanco. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los colores de los hombres? El azul. El azul. Es el que más. Y tengo entendido que es costoso. Sí. Esas rosas azules. Sí, son más costosas que la blanca, que la roja, que todos los colores azules son porque son únicas. Y son, no son muy comunes. Son como por ocasiones. Entonces, por eso son un poquito más caras. Pero le digo, te digo la verdad, tengo esos pedidos y las mujeres, mi amor, lo que me dicen, Isaac, ponme eso delicado para mi esposo, para mi novio, para mi negro. Y yo digo, ¿en serio? Así mismo es. ¿Y tienen algún patrón específico los arreglos de los hombres? Yo creo que, bueno, ¿cómo te digo? Sí tiene un valor. Un patrón, o sea, una forma. Por ejemplo, o si es el mismo, el mismo arreglo de una mujer, pero con las flores azules. Sí, es diferente. Se hace en otros modelos, en otro estilo. También lo hacemos igual que le podemos hacer un arreglo con cualquier mujer, pero con el cambio de colores, que son las rosas azules. Sí, porque me imagino que la gente que no sabe de eso te llama y te dice, Isaac, quiero reconciliarme con mi novia que me votó. ¿Qué tipo de flores tú me recomiendas para enviarle? ¿Qué tú le dices? Bueno, yo le recomendaría porque yo, tú sabes que yo, yo me gusta es mirarme y yo más o menos sé lo que puede enfriar a una... O calentar. O calentar, exactamente. Yo trato de darle lo mejor. Yo le busco un diseño especial para que él pueda conquistar a esa persona con quien él tuvo el inconveniente. Y dime algo, ¿y si ha dado el caso de que un hombre te diga, o una mujer, Isaac, quiero pedirle el divorcio a mi pareja, pero quiero mandarle un arreglo floral para, en ese arreglo, pues mandarle el papel del divorcio. ¿Ha pasado eso? Bueno, en sinceridad no ha pasado, pero si llegaría a pasar, porque me gusta siempre buscar la paz. La paz. La paz, porque yo siempre he dicho que Dios es amor. Y lo que Dios une, solamente él lo puede separar. Y yo trataría de buscarla, quizás, hay clientes que me llaman, me dicen, Isaac, me está pasado este problema, le quiero mandar una flor a mi esposa, y estamos pasando por un proceso, y ahí yo voy. Y tú lo aconsejas. Sí, exactamente, trato. Qué bien. Óyeme, y quizás no seré un experto en esa materia, pero cuando yo hablo con esas personas que se sienten así, afligidas, y que tienen problemas. Sí, lo que pasa es que cuando uno, cuando uno tiene la oportunidad de tratar con tanta gente, uno muchas veces tiene muchas respuestas para muchas preguntas de ellos, y quizás por eso no, no, no es que tú seas un experto, pero quizás tú puedas dar como con el clavo, tú puedas orientarlo un poco, o, o sanar un poquito esa herida que tenga esa persona, o quizás hacerlo recapacitar, porque muchas veces era como decíamos ahorita en la entrevista anterior, a la gente hay que orientarla, a la gente hay que orientarla, a la gente hay que hablarle, a la gente muchas veces, porque es que todos tenemos un vampiro emocional en nuestro interior, que es el que se encarga muchas veces como de echarle leña al fuego. Tú sabes que yo soy un hombre que le tengo temor a Dios, y la palabra de Dios me enseña, porque yo hablo, hablo por la palabra que Dios es amor, y tengo un lema que siempre es lo que yo utilizo para esos casos así, que el amor todo lo puede, todo lo vence, todo lo perdona. Entonces, ese es mi lema, por eso yo digo que quizás yo he sido un hombre bendecido en el Señor, y próspero, porque yo no sé odiar, yo he pasado muchos procesos en el negocio, muchas batallas, pero en mi corazón no existe ningún tipo de rincón con ninguno, y sigo hacia adelante, lo primero que hago cada vez que me despierto es orar por mis colegas de floristería, pedirle a Dios que bendiga a los que me maldicen, y que más fuerza, que más pedirle a Dios. Sí, qué lindo, qué lindo, muy buena posición, te felicito, por eso estás aquí, porque quise ser parte, poner ese granito de arena, y a mí me encanta llevarle cosas buenas a mis televidentes, me gusta transmitir lo positivo, llevarle opciones, y de verdad que estoy muy agradecida de que nos acompañe, y que hayas pues dicho sí a este programa, a la invitación de este programa. Ahora, ¿cómo la gente se localiza, las redes sociales? Ahí en pantalla están los contactos, horario de la floristería, ¿dónde queda ubicada? Estamos ubicados, estamos ubicados en la Avenida Condelmonte y Tejada, al lado del Club San Carlos, número 38, nosotros estamos elaborando de 6 a 6 de la mañana. De 6 de la mañana a 6 de la tarde. De 6 de la mañana a 6 de la tarde, perdón. Y los números de contacto son 849-458-8221, nos pueden seguir por la página de Instagram, como único de mí, ahí estamos, como único de mí, nos pueden seguir en la página de Instagram. Le hago un llamado a todos los clientes, que vamos a estar nuevamente cortando los pedidos el día 11. El día 11, atención señores. Le hago un llamado a todos mis clientes, que tenemos un especial espectacular, para ahora, para el 14, para que te enfríes con tu novia, con tu amiguita, con tu amiguito. Así que ya ustedes saben, porque somos Único de Mí, marcando siempre la diferencia. ¿Por qué ese nombre Único de Mí? Único de Mí viene porque... Me gusta, Único de Mí. Único de Mí viene porque... Esta es larga la historia, que lo voy a cortar ahí, pero Único de Mí viene porque yo entendía que, marcando la diferencia, es llegar al éxito, como dije ahorita. Porque hacemos cosas que muchos no hacen, tratamos de hacer las cosas diferentes y por eso nuestro slogan es Único de Mí. Único de Mí, excelente. Pues con Único de Mí, y con estas importantes recomendaciones, con mi amigo, mi hermano, Issa... Sanó. Issa Sanó. Nos despedimos de todos ustedes. Gracias por acudir a nuestra cita semanal. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.